Déjenos aquí abajo su comentario que vamos a estar respondiendo también y dando like. Ok, vámonos ahora con el siguiente tema de esta noche, segunda paila. Seguimos con más polémica en este instante y nos vamos con Fiorella Bruno. Fiorella Bruno, ella mismo, se encargó de regar un audio revelador donde efectivamente dice, según las palabras de ella, que Estufiño se le hace el loco, que no se compromete a lo que habían quedado de acuerdo que eran más de 250 dólares mensuales. Veamos el audio revelador. Y no entiendo, o sea, me mandas los 250, que eso ya es de este mes, pero no comprendo porque te estoy hablando del colegio, de las matrículas, del uniforme, de las cosas que se le tienen que comprar al niño. Entonces necesito una respuesta positiva porque realmente, como te digo, yo tengo muchos gastos con Vitorio y obvio es mi hijo, mi responsabilidad. Al igual que la tuya. Entonces ya te mandé ahí toda la información. Necesito pagar la matrícula y necesito pagar, obviamente, el primer mes también de clases. Entonces, como te decía, necesito, te pido de favor que te involucres en la responsabilidad de pagarle el colegio a Vitorio mes a mes. Obviamente, sería solo pagar la matrícula, que es anual, el mes a mes del colegio de Vitorio y obviamente los uniformes y los útiles que eso ya, pues eso se tiene que comprar de ley, eso va ahí. Este, por favor, confírmame para enviarte la cuenta de ellos y hagas la diferencia. Porque yo ya no quiero que me deposites a mí, sino que quiero que deposites directamente al colegio, la totalidad. Pero lo que quiero es que pagues el colegio. Realmente, eso quiero que quede como responsabilidad tuya en su totalidad, el colegio. De ahí yo me encargo de todo lo demás. Bueno, habla de que es clara. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Paga el colegio. Pero al mismo tiempo me atrevería yo a decir que es hasta sabida. Porque dice, ok, paga el colegio. Pero no es cualquier colegio. Es un liceo ahí en San Borondón, vale más de 400 dólares mensuales. Dice ella, tranquilo, paga el colegio que yo me encargo el resto. ¿Y quién quita que el resto pueda ser un valor menor? Por eso es que ella dice, no tengo problema en pagar lo demás. Bueno, el tiempo ha pasado. Realmente sorprendidos por Fiorella Bruno. Era una niña que prometía, al menos muchísimo, que nunca entendimos también cómo fue a parar en televisión. Era una niña pelucucita, estudiaba en buen colegio y de repente fue a parar a combate. En combate se enamora de primero de tu niño, tiene un hijo. Un hijo es una bendición, hay que renegar y decir por qué queda embarazada, ni mucho menos. Pero vamos a las circunstancias, que no tuvo como que la medida de pensar en ese momento las consecuencias que podría acarrear este tipo de situaciones. Luego pasan los años y se vuelve a enamorar de otro chico reality, Jimar Vera, y vuelve a tener otro hijo. Algunos dicen por allí que se prepare Jimar, porque así es con tu fiño. Ahora que se separó de Jimar, no sabe también lo que se le podría venir, viendo cómo actúa en este caso Frela Bruno. En fin, ya las cosas están dadas, hoy por hoy Frela tiene una vida totalmente diferente, pero quizás si no hubiese entrado a combate y no hubiese entrado en la televisión, estuviese encaminada por otro rumbo y fuese hoy una excelente profesional. Pero bueno, la vida es así y no hay que renegar, hay que seguir adelante. Bueno, tú lo has dicho, la vida es así y no hay por qué renegar y eso fue lo que le ha tocado a ella. Muchas veces, más allá de lo que tenga preparado el destino, nosotros también podemos ir mejorando lo que queremos para nuestras vidas, independientemente de cuál haya sido el extracto social del que naciste. Pero hablando específicamente del tema de la manutención, yo sí voy a apoyar un poco a Fiorella, porque está hablando clara el momento que le llaman. Todo padre quiere darle una buena educación a sus hijos. Y más aún que ella, su padre, tuviera las posibilidades de darle una buena educación, así mismo asumo que quiere darle a su hijo. En cuanto a si los demás gastos son más o menos, no creo que sea así, porque los niños comen todos los días, se visten, se enferman, necesitan movilización y demás. Y son gastos que realmente se hacen grandes. Yo que soy mamá soltera, sé cómo es eso, ¿no? Pero, a ver, hay algo que lo voy a decir particularmente yo, ¿no? No te, y como lo dije ayer, Fiorella, o sea, tú puedes tener muchos objetivos en cuanto a lo que quieres con tu hijo, pero si es algo que tú quieres y tú deseas, trata de forjarlo desde tu trabajo, desde tu medio. No hagas cuenta con tu niño porque él tiene otras posibilidades y quizás lo que tú le estás pidiendo no está al alcance de él. Entonces, ¿qué te toca? Agarrar lo que él te está dando, lo que te puede dar, para que eso de cierta manera te ayude. Y es más, como en mi caso, yo ni siquiera cuento con lo que el papá le pone. Yo dejo que él cumpla con su obligación y yo me hago cargo de todas las cosas de la niña. Y entonces, así mismo, para que no tengas ese malestar y no te amargues y no te limites y ni tengas problemas con el colegio que tú decidiste, con el que tú escogiste, hazte cargo de aquello y deja que tu fiño pueda darle a su hijo en cuanto él pueda. Bueno, yo voy a ser abogada del diablo aquí. ¿Va a defender a tu fiño? Sí, porque no es que voy a defender, yo siempre voy a estar... Porque ayer ya quedó duro. Sí, pero no, ayer fui clara con lo que tiene que ser un padre. Es mi concepto, es lo que a mí me enseñaron. Ahora, en lo que voy a hablar del tema de hoy es igual, es mi percepción y es lo que creo. Nosotros como mamá podemos querer mucho para nuestros hijos, pero las posibilidades deben de estar acorde a lo que tenga económicamente. Entonces, si Fiorella quiere poner a su hijo en un colegio que pueda costar 500 mil dólares, está bien, porque eso es lo que ella cree y es lo que ella puede alcanzar. Pero ella no le puede exigir al padre que cumpla con ese valor si él no lo tiene. ¿De dónde lo va a sacar? Eso es lo que yo hace aquello día. Entonces, tú tienes que ser consciente de cada situación económica donde debe de ser. Por mucho que nosotros queramos lo mejor para nuestros hijos, tenemos que saber que la sábana se tiene que arropar hasta donde nos dé. Exacto. Porque si no, ¿qué es lo que hacemos? Ok, hoy día pongo a mi hijo en un buen colegio, ahorita lo puedo pagar, no sabemos qué va a pasar en el camino y el hijo, ¿qué tiene que pasar? Vergüenza. Que le estén mandando la comunicación. Porque los colegios te los sacan de clases, no te los dejan hacer examen. Y lo peor, se crea el bullying ante los compañeros. Entonces, cada niño tiene que estar en el lugar que económicamente le pueda dar. Si tu niño tiene 250 dólares y ella quiere que cubra la escuela, entonces la escuela que debería ir al niño es una escuela que cueste 250 dólares. Si Fiorella quiere una escuela superior, entonces que recompense ese valor y así puedas hacer. No porque tú tienes que cargar solo, no, es por lo que tú quieres para tu hijo. Pero el deseo de nosotros no puede obligar a un padre a tener un valor que no lo tiene. O sea, eso se llama tener conciencia. En esa parte, sí no lo voy a compartir. Que la responsabilidad tenga que venir, tiene que venir. Y que de algún momento, más allá de lo económico, allá de lo personal, también tiene que ser. Lo que sí me da un ataque es ver cómo la gente comenta en los videos cada estupidez en decir, pero si no tiene el apellido. Si no tiene el apellido, tiene la sangre. El niño, porque no tenga el apellido, no deja de ser hijo. Es hijo por donde lo veas. Entonces, deja de decir que, ay, porque no tiene el apellido. Están hablando de un menor y el menor siempre tiene que estar bien protegido. Tenga o no tenga el apellido, es el hijo. No nació de una semilla, no. Nació del semen del señor y por eso tiene que tener una responsabilidad. Si no quería hijo, se hubiera puesto condón. Así de fácil. Gracias.